Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagaland chicos, vamos a continuar con nuestro hermoso juego Moonlight Así que nada, vamos a ver No estoy llevando absolutamente nada, debería llevar un par de pociones Que creo que no tengo y debería, bueno, debería dejar vendiendo eso, pero no lo voy a hacer ahora Lo haré después Tengo 125.000 en oro Pociones Y podría crear un par de pociones aquí Ahora No necesito más que eso Y ver que me podría comprar, la verdad, tengo 120.000 Ahora, me acuerdo que aquí estaba la espada y esa espada se podría forjar Con eso Y esa es la siguiente espada que ya, bueno, requiere otra cosa, pero Ah, y se transformó inmediatamente, buena, que buena Y ver acá si es que puedo encantarla Y que necesito me encantarla Ah, miren, puedo encantar eso y puedo encantar la espada, ya son solamente cristales nada más Ah, bueno, y plata, oh, claramente No tengo dinero suficiente Ya, o sea, los cristales siguen siendo la base para poder encantar Ahora necesito mucha, mucha plata y ya más o menos sé lo que tiene valor Así que vamos a ir de cacería Y tengo que guardarme algo de plata Porque si no me guardo algo de plata Me van a No voy a poder volver A por las cosas, ¿no? Vamos a ver Cómo nos va Espero que nos vaya bien, la verdad Me equivoqué, bueno No puedo creerlo Me he equivocado tres veces, bueno Ahora Yo ya sé más o menos qué objetos tienen valor y qué no Así que Más o menos ya tengo un Un predefinido de objetos que tienen valor Si, yo puedo tirarme arriba a los objetos que ya más o menos sé Ahora Un segundo Quiero ver estas opciones Yo baje El color de la pantalla Eso está bien El sonido Ah, yo lo tengo en uno, imagínense Ya, bueno, no importa Ahora Pego muchísimo más De lo que pegaba O sea, realmente Pego muchísimo más Más todo De un puro Golpe Nada más Y el encantamiento Que yo ocupe O sea, o que gasté No No se fue Yo pensé que se iba a ir Y que me iba a dar una espada nueva Pero no No fue así Así que siempre Antes de actualizar la espada Encántenla Porque les va a dar mucho más Golpe Y yo creo que eso Ni siquiera es necesario Recogerlo La verdad Pero claro Pero claro Pego mucho más ahora Por ejemplo Esas guayas tampoco Los hongos tampoco Por ejemplo Por ejemplo Eso, eso Da lo mismo Eso da lo mismo Eso da lo mismo Eso no Eso tampoco Desde ahí Eso es lo único Que importa La verdad Y dio un puto golpe Las semillas Tampoco no valen nada Eso tampoco vale nada Dio un puto golpe Y mató todo Nada Soy el Highlander De este juego Bueno Por lo menos Pego mucho Y aquí para arriba Y aquí para arriba Ahora tengo 205 de vía Que eran pocos Tampoco Tampoco no valen nada 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 Son tiravientos, es lo que tira Eso tiene más valor Ahora Lo que hay que hacer es ordenar estos objetos Porque De lo contrario van a destruir algo Van a destruir cosas Y no queremos que destruyan nada Bueno ahí si tengo cosas más importantes 400 Es muchísimo Los hice pebre En medio de segundo Ahora de acá De aquí Eso no importa Bueno Más de eso tampoco Un poco Eso tiene un valor Más o menos bueno No es un valor malo Pero esto si tiene un mayor valor Y eso bueno es una poción Y eso es lo que hay que hacer Ahora tienes el normal que es el verde común y corriente y tienes el otro que es el más Hijo de perra Ahora, en mi opinión esas hojas valen algo, no demasiado pero valen algo y eso no vale nada Eh, no, eso ahí no vale nada Ahora más cristales de poder no son necesarios, la verdad Me voy a ver, voy a ver si es que necesito botar algo porque la verdad que por lo menos los hongos no me sirven de nada Acuérdense que puedo ir y volver, ahora el tema es que no pueden, no quiero destruir objetos Yo creo que ya es el momento de... Es el momento de viajar chicos O sea... Siento que sí porque no tenemos cosas que no... Que aún no le hemos dado, o sea... Vamos a seguir bajando, ahorita vamos a tener más espacio Ahora el tema de esto es que claro, acá tenemos... O sea, para volver de nuevo al dungeon O al calabozo, o como quieran llamarlo Eh... Hay que... Juntar objetos, o sea... Juntar, 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 juntar Eh... Bueno, ya volver Y por lo menos de aquí tengo algunas cosas que voy a guardar porque en el otro baúl no es... No me caben, o sea... Yo sé que ahí tengo cosas más importantes, pero tampoco es que me quepan Y hay cosas que tengo que vender que no me sirven ya, por lo menos de ahí Eh... Y me estaría yendo con una poción nada más O sea, con cinco pociones Que yo creo que con eso estoy bien por ahora, por lo menos Y ahí volver a llenar todo de nuevo, ¿no? Eh... Ok... Se vuelve a reiniciar... O sea, se vuelven a reiniciar los... Me acaba de dar cuenta algo Se vuelven a reiniciar los calabozos Cuando yo vuelva a entrar Esto ya lo había pasado Eh... Y se volvió a reiniciar Esto también ya lo había pasado Y se volvió a reiniciar O sea, volvieron a salir los monstruos Ahora, eso es genial Porque... Te da más objetos para recoger, ¿no? Es algo... Eh... Pero es algo bien curioso No es... Fíjense que no... Ni siquiera necesité matarlo para irme Como que tú decides, ok Si ya pasaste por ahí Y quieres matarlo, matalo Si no quieres, no lo mates Y olvídate de él Total, ya habías pasado por ahí Ahora, este tal vez No sea necesario matarlo, pero bueno No, esa agua no vale nada No, esa agua no vale nada Y también se reinicia Eh... La... La... Fuente No... No, esa agua no va mal Supongo sinceramente Vamos a ver, oh, me están pegando Y vamos a revisar bien, porque la verdad que no queremos llevar cosas que no sirven O sea, no ahora, pero más adelante tenemos que volver a revisar En algún momento les dije que eso había sido muy fácil Y ahí está el Dungeon, el segundo Y ya una vez hecho esto Hecho esto No sé, así que ya lo maté todo Entonces solamente me faltaría ir hacia el otro lado Lo va acá Casi me matan Ahora gracias a Dios tenía pociones No fue el caso, pero bueno, casi me matan De aquí eso no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve De aquí me conviene dejar eso ahí Eso tampoco me sirve Esto de acá me conviene moverlo ahí O ahí Y ahora ya puedo irme, sin problema Me sigue curando, no, ya no Entonces podría usarlo una segunda vez y volver a dejar objetos Pero todavía no Necesito realmente estar seguro de que voy a agarrar objetos de valor Para poder pagar los 8000 que voy a pagar para volver Y aparte con las pociones que voy a gastar Porque voy a gastar en poción Entonces este es el nivel 3 Siempre dentro de un calabozo hay una fuente de agua Siempre Así que eso hay que tener en cuenta bastante Téngalo en cuenta siempre Ahora Lleganlo al hecho real Aquí vamos a entrar a Vamos a dejar esas cosas La verdad que por lo menos en este momento Son cosas que para mí no tienen mucho valor Siento que esto sí No queremos que salga afectado a ningún objeto Ahora Aquí ya sabíamos también que no se íbamos a encontrar con esto Porque es lo clásico Y Claramente Que nos pegaban harto daño Me quedan dos pociones Así que puedo todavía soñar en matar esto Ahora No sé si esto realmente tiene un objeto valioso O simple y llanamente Es una puta mierda No Casi 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 me matan Miren cuánta vida tengo 41 Chicos tengo que volver ya No Voy a pagar los 8000 A la mierda Y voy a comprar algunas pociones y me voy a venir La salvé Por esto Y maté 111 monstruos Por lo menos en esa vuelta Ahora Te estás gastando 8 9 10 Te estás gastando como 10.000 En ir volver Eso es lo que te estás gastando Pero yo creo que sí lo vale Y acá abajo Había pociones Que no las vi Me quedo aquí Me quedo aquí Que esas pociones Me hubieran servido igual Ahora igual voy a comprar pociones Necesito tener 1 2 1 1 1 2 1 1 2 me van a servir, tenía 120.000 y bueno obviamente en mejorar mi arma y todo, me gasté plata y revolver y todo ahora la inversión tiene que recuperarse eso es lo más importante de todo si la inversión se recupera da lo mismo que yo creo que se va a recuperar en por lo menos mi experiencia hasta el momento ahora acuérdense cuando yo vuelvo nuevamente aparecen los monstruos que estaban eso quiere decir de que yo ahora que entro acá van a estar nuevamente uff mierda no sé qué valor tiene ese objeto la verdad pero me están pegando mucho ¿valdrá la pena la verdad esto? es la pregunta que yo me hago ¿valdrá la pena venir acá? por el precio tan alto o sea por casi me matan casi me matan ahora usé la poción parece que no me mataron pero solo tengo dos pociones bueno ahora tampoco puedo volverme así que da lo mismo pero tengo que ser audaz en lo que voy a hacer porque si no soy audaz en lo que voy a hacer me van a matar no me quiero curar todavía como voy a llegar a la fuente y la fuente va a estar recuperada no me conviene ahora todavía no encuentro la fuente ah no si ya la encontré acá ahora la pregunta es ¿cómo paso? un poco bizarro ¿no? porque no tengo como pasar y ahí que hago ah no si tengo pensé que no tenía pero me equivoqué ahora eso va a destruir cualquier objeto pero me conviene o sea me conviene poner ese objeto ahí ese objeto ahí para que copie ese objeto ese objeto me da lo mismo ese objeto lo voy a dejar ahí porque ese objeto es muy caro veamos tengo una poción ya bueno todo el usarla obviamente entonces veamos 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 eso va a destruir ese objeto yo no sé cuánto valor tiene pero eso lo va a duplicar entonces lo voy a poner allá ahora hay un objeto aquí que es este que dice que para el lado que yo lo ponga va a mandar un objeto a la casa entonces me conviene usarlo porque al final ahora hacia arriba no voy a ir porque hacia arriba es y ya devolverme pero si me conviene volver acá y recuperar la vida que tengo obviamente esos objetos no tienen o sea por lo menos esos botones no me dieron nada importante ya sabemos ya tenemos más o menos un interés es lo que queremos ahora se van es muy pesado no necesito irme me estaban matando casi muero ahora gracias a dios guardé plata fue sin querer ni siquiera guardé pensando plata que para volverme bueno después de suerte bueno porque me sobraron 300 o sea ni siquiera es que yo haya dicho ah no justo tengo la plata no señores eso es mentira ahora apuntes botánico apuntes botánico 2 2 2 1 ok vamos a ver si tengo los precios de eso de eso no tengo nada todavía 2000 eso debe ser 1500 y ese debe ser 800 entonces bueno quiere decir que por lo menos este no es 500 ni cagando es por lo menos pongale 900 que es ese y este es el 2 que debe estar como 1300 1300 algo por el estilo y esto vale 500 cada uno no está mal eso así que chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten en los próximos videos comparten el canal y nos vemos en un próximo episodio de morning light